Muy buenas y bienvenidos al canal, soy Saku y hoy estamos con un nuevo vídeo de Digimon World El caso es que el último día pues teníamos aquí a nuestro amigo Frigimon y nosotros pues habíamos sido muy felices, muy contentos al monte infinito Nosotros habíamos ido allí con educación, siempre con respeto, siempre de buenas maneras y nos habían tratado como la mierda Entonces pues he dicho, fuera de cámara, ya que el señor MetalGreymon tiene un gusto bastante, tal vez un poco excesivo Con intentar masacrar a la puta gente quitándole 1500 de vida en cada golpe Pues a mi se me ha ocurrido que que tal, que que tal, pregunté yo, si cogíamos y le saludábamos apropiadamente Y entonces he dicho, pues que tal si cojo y vendo, no se, 26 Diyuvinas de estas Y entonces pues vamos a vender inicialmente 11, porque no se si podré tener tanto dinero, imagino que si, pero bueno, por si acaso Y te voy a comprar, que teníamos así, me habías dicho que teníamos 99 pesos de recuperación, no? Que tal si, que tal si subimos un poco la apuesta y metemos además de eso, no se 88, podría estar bien meter 88, no? Así como idea Y entonces pues nada, con eso nos quedamos, con 88 meses de recuperación Y pues podemos a lo mejor hablar, podemos a lo mejor empezar a dialogar un poco con nuestro amigo Con nuestro querido amigo, o sea siempre hay que tener en cuenta que esta gente nos quiere bien Y entonces a lo mejor tenemos que tratarles con respeto Y les vamos a enseñar pues las cosas que nos hemos ido comprando Joder, que por qué no, o sea, por qué no les vamos a enseñar todo esto que nos hemos ido haciendo con ello Así que toma, otros 15 más Y me vas a dar, si no te importa, monocromón, que yo creo que será muy de tu agrado 3 resucitars Bueno, 4 por si acaso Me vas a dar también, pues, porque algún hijo de puta me robó los orinales portátiles No voy a señalar a nadie, pero hay algún desgraciado de mierda que se ha llevado mis orinales portátiles Así que nos vamos a pillar también Y por qué no coger también además 10 discos dobles Podría ser una opción, por qué no? Y entonces pues nos los vamos a pillar también Y por qué no cogernos un par de PMs más, no sé, pues a lo mejor como 11, 10, 10 Por qué no 10 más? Y entonces pues yo creo que más o menos así Con 99 de estos, 88 de estos, 33 de estos, 4 resucitars, 10 de los del PM y demás Pues yo creo que con eso, a lo mejor, nuestro querido amigo El MetalGreymon, pues a lo mejor, a lo mejor Se digna hablarnos con un poco más de respeto que con lo que hizo el otro día Que fue un poco irrespetuoso con nosotros Así que le vamos a hablar pues eso, siempre con respeto y educación Y vamos, qué cojones, vamos a pillar unas pocas más Vamos a pillar 11 más de las meds de recuperación Y sabes que te digo, que también vamos a pillar como 10 más de PM También vamos a pillar más, no, qué cojones, 10 más de PM Vamos a pillar otros 10 más, no, 15, 20 más de PM Porque yo creo que a este señor pues le gusta este rollo Le gusta este rollo bastante Quiere, quiere que dialoguemos fuerte Quiere, le gustan estas cosas Y entonces pues vamos, vamos a tratarle con el respeto que se merece El mismo que nos tuvo él a nosotros Es decir, le vamos a poner la boca en el bordillo Y se lo vamos a reventar Más o menos va a ser un poco así Estoy tenso del otro día No es verdad macho, es que qué putada Es que es fuertísimo tío, tiene 8000 Es un hijo de puta Diversos Mejora el estado, medicamento, disco de ataque Esto es lo de aumentar el poder ofensivo en combate Pues mira, me lo voy a llevar Y el de... Ah vale, qué hecho Me voy a llevar el disco de ataque Me voy a llevar el disco de defensa El disco Omnicacia Las habilidades en combate Pues también me los voy a llevar Disco de ataque ese Poder ofensivo en combate También me los llevo Y este, y este Si son gratis Zapato de salud No lo sé Creo que no me interesa Pero bueno Castañadu, cebo de agua, crece pelo Flota azul ya de la mansión Y planta de lluvia Pues muy bien Con esto tiramos Y vamos Vamos a hablar con esta buena gente Nos vamos a cargar al otro hijo de puta Ese que también flotaba en el aire De una manera bastante bizarra También lo vamos a reventar Obviamente Porque es... Bueno y ya de paso Ya que estoy Pues mira Ya que me sobran 10.000 Pues amigo Busca cosas Que para eso estás Uy no me lo expliques Que si ya me lo sé Si ya me lo sé Que ya me lo sé No, no me vuelvas a explicar Buscar un tesoro Un plan mega ultra Vale En 10 días nos vemos ¿Qué día estamos hoy? Día 27 Pues vale Buena suerte Larga y próspera vida Y vamos El caso es que ya hoy Yo entiendo que nos vamos a pasar el juego O sea Hoy nos pasamos el pudo juego A como dé lugar Lo que viene a ser esto Luego aún así Seguiremos haciendo cosas Pero yo ya por lo menos Me quito la espinita De cuando haya ido a Japón Ya tenerlo pasado Entonces No voy a mostrar esto Porque tampoco es necesario Esto es obligatorio de hacer Porque LOL Y ya está Es imposible O sea Y esta vez He tenido que pegarme Contra los tres Así que perfecto Ya cuando estemos allí Os lo pongo Cuando estemos yo que sé A la altura de debimono Por ahí otra vez Vale Ya estamos aquí He tenido la suerte Por lo menos De solo tener que pegarme Contra Contra los monocromons Esos del principio Que me han hecho perder Pues alguna cosilla Pero vamos Nada del otro mundo Seguimos con 90 En todos los sentidos Así que perfecto Y vamos a aprovechar Nosotros vamos a darle De estos De estos así Para darle Contra Contra Metal Greymon De los otros a saco Es más Voy a darle un disco doble En cuanto me den otro golpe Bueno Podría dárselo ya Realmente Pero vamos Ya que voy a cobrar Pues ya está Y así le suma 1500 Tanto había Como el otro Y a discos De estos de recuperación Que son baratillos Y digo Toma ¿Qué quieres otro? Pues toma otro Y pega a tu compañero Me parece perfecto Pégale todo lo que quieras Eso es Pegaos entre vosotros Que yo Yo voy a tanquear Pero voy a tanquear O sea Voy a ser La roca De rock Voy a ser yo A partir de ahora Con esto Vamos Montañas Si la montaña No va a Mahoma 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 va a la montaña Pues eso Eso es lo que vais a tener Que hacer vosotros Venida por mi Hijos de puta Eso es lo que va a ser Porque soy la montaña Vamos Aquí Vamos Tenemos aquí Es eso Cuando Cuando Los tanques Era bueno La La que sacaron Ahí Que tener un tanque Era una victoria Pues así Así va a ser Este videojuego O sea Así me lo voy a montar ¿Qué quieren? Que hablemos de esto Que hablemos De lo que De lo que supone Tener un tanque En el equipo Muy bien Mal fit Hijo de puta Me meo en tu cara En tu cara De piedra Me meo Tipo Bueno Tipo Poppy Te metes el martillo Por el culo Y tú y tus otros Compañeros Mondo Tú Hulk De marca blanca También Te puedes ir a tomar Por saco Y Tankeng Mira Pez Vete Vete a las profundidades Que no tenéis nada que hacer No tenéis nada que hacer Porque este es el verdadero tanque Este es el verdadero tanque Tiene aquí puesta Vamos Le hemos puesto de todo Contraataques mágicos Contraataques de armadura Tiene Tiene la armadura Sabe fuego Le hemos puesto el velo del hada Y una warmo A modo de A modo de ítems Le estamos metiendo Pero a saquísimo Pero a saquísimo Vamos hombre Esta gentuza Y ahora espérate Contra los angemons Estos Eh Oh vaya No tengo Que faena No tengo solomillos Pues te vas a conformar con esto Y si no te conformas con esto Ya te digo yo Que te vas a conformar con esto Bueno Esto si que no Esto si que no te lo tolero Esto si que no te lo tolero Esto No te lo puedo tolerar Vale Hay alguna manera No se puede No se puede No se puede Ya está No se puede Hay que aceptarlo No te dejan Te tienes que pegar con ellos ¿Quieras o no? A ver Toma No no A esto podemos jugar todos A tener 80.000 millones de vida Voy a dar Un disco de PM Que quería esperar A que me recibiese yo un golpe Para ponerme uno de los otros Pero vamos Viendo como está la situación Toma PM Toma PM Vale Disco doble Vamos hombre chavales Que te voy a reventar la cara Vosotros Que estáis ahí Que no se os distingue del entorno Que no tenéis personalidad No tenéis personalidad Que podemos hacer Cuadrados Menudo Menuda mierda De Digimon Anda Anda a tu casa Anda a tu casa Quiero estar faltón Quiero estar faltón Porque esta gente Me ha echado de mala manera De este recinto Me han echado a hostias Y ahora le vamos a echar A todos ellos Nosotros Pero vamos No sé A ver como Como continúa esto Porque tenemos a esos dos Y no sé si habrá más gente O sea Es que Lo mismo Nos tenemos que hacer otro viaje No te creas tú No te creas tú Porque lo mismo Me toca hacer un viaje más A este tampoco Se le puede esquivar Porque Es imposible Creo que ya después de esto Ya estaban ¿No? O había más gente todavía Me ha pegado ahora a mí Que no te chetes Que no te chetes Que no sirve Con esto vamos a fundir Todo este tema Aprovecha y pen A saco Me fundió ya 30 Ojo eh Ojo cuidado Que me fundió ya 30 De recuperación De los pequeños Que se dice pronto Ese ataque es muy toca pelotas Vamos a cargar Vamos a cargar A todos los bosses Que hay aquí Vamos El de Bimon Ya está fuera El Alas También lo va a estar En breves Y MetalGreymon Vamos Ahora mismo Venga hombre Que no es tan difícil Métele ahí Ya está Perfecto Vale Para tu casa Kruk Venga que puesto al final Yo creo que sí Lo de los calcetines Esos Ahora Me jode Que pasa Que no avanza esto Por favor Que no se me muera Eso sí que lo pido Por favor Que no se me muera De repente Uy se ha cumplido El tiempo Justo enfrente MetalGreymon Y yo no me jodas No me jodas Por favor Hostia Que había que hacer Con esta gente Ah si Pasar por aquí Y ya está No Eso no Eso no había que hacerlo ¿Por dónde tenía que pasar? Por aquí Ah bueno Sí que por ahí abajo Que no había mirado Que a lo mejor Habría alguna cosa O algo Hostia Que susto Eh No Sí vale Sí me acuerdo De haber pasado por aquí Ay que no Angemon Que creías que sí Pero no Y mi pregunta Es que pintan Angemons Por aquí Pues no lo sé No lo sé La verdad Que pintan Angemons Por aquí A ver Contra este señor Toma PM Para que ya vayas Y no tenga que estar aquí Con mierdas Y toma otro Así que ya vayas Preparado ¿Qué más necesitas? Necesitas un par de ellos más Por lo menos Le vamos a dar uno más Y uno más De De vida Vale Y ya empezamos Con el combate A ver A mi hijo Uy Que tiene dos cosas detrás Que miedo Tengo un presentimiento Megadramona Y puntos suspensivos ¿Por qué no me ataca? ¿No necesitas luchar? Puede que haya un premio detrás Lo vamos a matar Lo vamos a matar He venido aquí a jugar Me cago en la leche O no No lo sé ¿Qué hago? ¿Qué hago? Tenemos que probar nuestras Adelante, sato Y ya está Quiero eso de ahí atrás Ahora es carne Carne podrida Había carne podrida En este juego No sé dónde Pero había carne podrida 7100 Vamos, reviéntalo Que lo tienes Es tuyo Es tuyo Ahí ya está Fuera Cojones A ver cuánto Ah, que es de hielo Este señor Vale No me suponía yo A que esto Creía que sería Fuego y metal Pero ¡Eh, eh, 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 eh La droga, la droga 1500 Perfecta Me ha gustado esa ¿A ti te ha gustado esta En la que te he dejado ahí paralizado? ¿Te ha gustado? ¿Te ha gustado, compañero? ¿Te ha gustado? Dime si te ha gustado Yo creo que sí, pues toma Métele esto Que no es bueno que te haga esas cosas Le dejas hacerte cosas que no deberías No te trata con respeto A ver, te tira esa mierda Y ahora me va a tocar a mí ponerte uno de estos Porque si no vamos a llorar Vamos, métele, joder Ahí, ahí, ahí Lo que pasa es que el ataque ha salido igual Qué putada Pero atácale compañero que te está pegando Que no lo ves Hostia, cuidado, cuidado, cuidado Corre, corre, corre 2.000 de vida, tío 2.000 de vida que me ha quitado Quiero paralizarle o algo Si puede ser Le puedo meter en otro vórtice de esos Ay, 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 que mal Ay, que mal Ay, que mal ha salido todo Esto no tenía que haber pasado Esto no tenía que haber pasado de esta forma Cago en la leche Vale, toma, venga Otra, otro ostión Eso no tenía que haber pasado de esa forma Le había dado a X, tío ¿Por qué no se lo ha lanzado? ¿Por qué no se lo ha lanzado? Que te haga otro ataque Como ese A ver Por listo Este ataque es una mierda Venga, venga, venga Venga, venga Buah, tío Es que aquí estoy súper tenso Porque tengo que estar todo el rato Metiendo esto Entonces no puedo comentar nada Cago en la leche Hostia, que Que el de antes ha sido fuerte Porre, tíraselo El de antes ha sido muy fuerte Estoy intentando es eso Reservarme los meds de recuperación Todo lo posible Tirar de pez Para así Luego tener solo Que pegarnos Contra Metal Greymon Con eso Otra vez, tío No me jodas Me lo ha vuelto a parar en medio Hostias Le he dado a lanzar Pero debe de haber un problema Aquí de tiempos O algo Y cuando lo lanzo Como que no lo No lo capta O sea Digo, le doy X Pero como ha salido la mejor técnica Pues como dice Pues no Y yo, pues vale Y me está jodiendo O sea, no te creas tú No te voy a decir Que no me esté jodiendo Con esa mierda A saco A saco Se lo vamos a echar Vamos Vamos que si se lo vamos a echar Este ya está afuera O sea, este ya está más muerto Que otra cosa Y el Metal Greymon Ahora mismo lo va a estar Pero vamos que si lo va a estar Ahora mismo Vale Y esperamos a que nos quiten Otra vez vida A saco Y le he hecho un disco doble Ahora Que no compañero Que tu ataque no sirve para nada 500 Le quedan dos ataques Creo Te he jodido la mejor técnica Estás muertísimo Estás muertísimo Vale Y uno menos El primero de los dos ha caído Y bueno Se supone que hay un jefe Según ha dicho Metal Greymon Así que el primero de los tres El primero de los tres a su puta casa Y ahora el segundo de los tres Chip de ataque Perfecto Que se lo voy a dar Se lo voy a dar Porque total Si me matan Me lo van a quitar Y como me lo van a robar Pues mira Se lo doy ¿Ganamos? Sí Hemos ganado Toma Pa' ti Chip de PM Y chip de Pi ¿Y sabes lo que te digo? Que pa' ti Total Ya digo Si nos ganan Nos roban Pues para que me roben Antes lo quemo Vale Que no Que no Frigimon Hombre No me jodas Que viene ahora Metal Greymon O sea No me hagas esto No me hagas quedar aquí Como alguien que no quiere pelea Delante de los espectadores Vamos Vamos a reventar la cabeza Al muy subnormal Pero como Como no hay un mañana A ver Vale Necesito 1000 de PM Y necesito 1500 del otro Digo si coincide Le doy un disco doble Y ahora vamos a cambiar El orden De las cosas Aunque espérate Si me espero Hasta que se duerma Cuestión de segundos No me hace falta Ya darle Ni los otros dos Me los ahorro Vale Esperamos aquí un momento Hasta que le entren Las ganas de dormir Y nos ahorramos Eso además Nos ahorramos La subida Nos ahorramos Esos pecs Maravillosos Los pequeños Recuperaciones No tengo carne Te vas a joder A mi hijo Te vas a joder Vale Medianoche Cenicienta A la cama Está gordísimo Tío Que pesas 50 kilos Que pesabas 30 Me parece Recordar Guardar dormir Fuera No son tantos Si lo ponemos Realmente en kilos 50 kilos Teniendo en cuenta El pedazo Bicho que es No es tanto Pues vale Espérate Antes he dicho Organizar Esto Aquí Porque voy a tirar De estos Sobre todo Y esto más Para momentos así En los que me da que mover Esto aquí El disco de ataque Lo voy a usar Nada más Empezar Mover El PM Grande Va a ser difícil Que me gaste Todo esto Así que Disco de defensa Mover Disco de velocidad Mover Disco ovni Mover Así Así lo vamos a poner Hombre Amijo Hola ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo? Ahí La tos No le ataques Compañero No le ataques Por si acaso Si tú ves que tal No le ataques ¿Qué te va a hacer? Venga Eso es Ahí Nada Estos no los tanqueamos Estos no los tanqueamos O sea Mientras tenga estos Tengo 4500 de vida Mientras no me haga El ataque ese De la manica De los 1500 El que me va a hacer Justo ahora Que aquí me voy a dar Uno de estos Es que es muy rápido Además tiene ataques Muy rápidos Oye Se me está poniendo En defensa Todo el rato Macho ¿Cómo puede ser Tan miserable? En serio ¿Cómo puede ser Tan miserable? Pero ha caído ya Tu amigo El de las alitas Y ahora vas a caer tú La serpiente esa Y no me he echado esto Que acabo de caer Y me lo voy a echar ¿Sabes lo que te digo? ¿Sabes lo que te quiero decir? Que me voy a echar Ese de entrada Si le metes uno Compañero Lo mismo Hasta hacemos algo Vale No Quítatelo Quítatelo No me gusta Le he dado Para que se lo quite Tío No me jodas No me jodas Porque le he dado Para que se lo quite No me jodas Porque es que es eso Te lo juro Que le he dado Para que se lo quite He dado al X Lo que pasa Es que este juego Ya digo Va a regular Pero O sea Es que os lo juro Es que os lo juro Que he dado al X Y por eso luego me he ido Para lo del menú Tan contento Y tan tranquilo Ah El de velocidad Ahora si que me va a calzar Ahora si que me va a calzar O sea He perdido ahí He perdido ahí Una mejor técnica De una forma muy incusta Oh Perfecta Perfecta Buenísima Buenísima Hijo de PM Venga Otra 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 Que te da para otra Te da para otra Perfecto Buah Estás Estás muertísimo Chaval Pero Pero muertísimo Es extravagante Lo muerto que estás Tanquéatelo Que nos le tanqueamos Que tenemos Tenemos la La malla de espinas Que podemos con él Ahora nos hace una técnica Que nos quita 80.000 de vida Por la cara Dice Insta kill Y yo ¿Cómo? ¿Qué acaba de pasar? Que esos torpedos A mí me Me inspiran Muy poca confianza O sea En plan de que Imagínate que te dan Dos golpes Ahora sería un buen momento Para tener un acabar ¿Sabes? Te comento Ahora 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 es el mejor momento Para tener un acabar Eso es Eso es Hostias Toma A tu puta casa Subnormal Y ahora El jefe Este es el subjefe Chip de defensa Caído Que también se lo voy a dar Porque si no Nos lo roban Ha recuperado la razón Eso creo Si los derrotas Quizás vuelva a verte Hasta entonces me voy Tampoco sale musiquita Con este O sea Con todos los que estamos derrotando No sale musiquita ¿Cuánto les Han perdido de vida? Vale Necesito ponerme Un chip De estos Y bueno Del otro necesito 1500 O sea Necesito tres Uno Bueno Sí Discos Ay Dios mío Que me voy a pasar Este juego No me lo puedo creer Me voy a pasar Este puto juego Después de años Y años Y años No 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 Uno de estos No Uno de estos No me voy a pasar Vale Toma Chip de defensa Compañero Estás rotísimo O sea Estás mamadísimo Hijo de puta Ahora mismo Pero mamadísimo Usted tiene que tener Unas fuerzas Ahora Y ahora te imaginas Que medillo evoluciona O sea Es que sería tan precioso Tiene Fíjate 4700 2900 400 200 De defensa O sea Defensa teníamos muy poca La verdad 170 Y 170 Hostia ¿Y este? Esos son piernas Esos son patugos Está aquí Le he encontrado Es un entrenador Pokémon Eres el jefe Ahora me saca Mewtwo Mucho gusto Soy Anal ¿Eh? Anal Anal Analogam Anal Analogman O Analogmon Lo sé Todo de ti Pero no sabía Que eras un niño No puedo creer Que un niño Me haya Estado estropeando El plan Estuve cerca De gobernar El mundo red Eres un adulto Para esto Estás haciendo daño A todo el mundo No me importa Si daño A los Digimons Y jajaja Se ríe Los Digimons Deberían no obedecer A los humanos Como si fueran esclavos Es como en la película Esta Nosotros os creamos Te equivocas Los Digimons Tienen cerebro y corazón Somos amigos Lucharemos y veamos Si es mejor Que sean esclavos Amigos Gran razonamiento Esto pasa casi siempre En el anime Vamos a pegarnos Por quien tiene la razón De una manera Ligeramente absurda Y ahora nos saca Aquí a su Pokémon Menudo pedazo De monstruos Nos va a tirar El tío Machindre Un monstruo Hostia puta Este es hiper Este es hiper campeón Abuga a los juegos Lo ha hackeado Un puto hacker Voy a tener que hacer Como Kirito Y ganar sin sentido Esta pelea Si me puedo mover Huyo Oh Esta tiene otra música Tiene música propia ¿Cuánto tenía de vida? Aparte de un cojón No me había dado Pues vale Se había echado ya con miedo Ah bueno 8000 8000 No tiene tanto No tiene tanto Me cago en la hostia Me voy a poner un disco de defensa Me cago en la puta Es que te voy a reventar La cabeza Chaval Que fíjate Maquinitas Maquinitas Que te destruyo el alma Este es uno de los malos Finales De Digimon Digimon 1 Eso si que no me gusta 1600 Ni tan mal Ni tan mal Madre mía Que te tengo ventaja Con los ataques ¿Sabes? Así me sentía yo Contra Contra MetalGreymon Este payaso Se cargaba un montón De Numemons Vamos a vengar a los Numemons Los mataba a todos Es un puto asesino Macho Es el Hitler De los Numemons Y me voy a dar Un disco de ataque ese Chaval En tu cara En tu puta y fea cara Eso me va a pegar fuerte 7000 Vale Esperamos Y le ponemos Un disco doble Es el momento Es el momento Ponerle el disco doble A toda leche Vale Nos hemos quedado Sin perds de recuperación Pero vamos a tener Un acabar Hostias Se lo voy a tirar Por si acaso O sea Se lo voy a tirar Por si acaso Que no me fío nada Cuanto me ha quitado 2000 y pico Disco de defensa No Uff Pues Lo había cancelado Otra vez Tío O sea Va a su rollo Va a su rollo Porque digo Me espero intentar Meterle en algún Bucle de estos Y así solucionamos Las cosas Mejor Me la voy a comer 69 Número maravilloso Me vas a joder El número Majete Que lo sepas Vamos Ataca muy rápido Oye 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 Tírale otro Oh Bien Bien Muy buena Fijimo Muy buena Ahí le has atacado En el límite Me va a dar El disco ovni También Tenía dudas Bueno es que no sé Si viene algo después Me reservo el disco ovni Por si hay algo después Vamos Métele 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 Disco de pena Que él me ha hecho Tres ataques Cuando yo estaba en eso Y yo solo le he hecho uno Es el tema De atacar más Más o menos Más o menos Vamos a hacer el Frijimón Que se le va a hacer El Frijimón Que genio Que genio Frijimón El héroe de masas Gané otro golpe Y si no me das un golpe Te pego yo Ahí Porque vos que me salía A devolver la vida Si se lo echaba Ahora tanquear No hay más opciones Ahora toca tanquear Métele en otro bucle Un buclecito Un buclecito bueno De esos Que has hecho antes Hostia No me ha dado Que pringado Ahora Ahora es el momento Ahora si Se prendió la hueá Entero Entero Que se lo va a comer Entero Que se lo va a comer 1300 de vida Está muertísimo Está muertísimo Le puede joder Lo que quiera Pero está muertísimo Lo hemos hecho Como quidito Le hemos rehackeado El juego Al hacker Yo creo Me está quitando Hasta menos Ahora Eso por hablar Echale otro Echale otro Por favor Que no me fío Y ahora Echale otro 1900 Ni tan mal Quita Y me daba miedo El hecho de esa Segunda explosión Cuando lo he visto La primera vez Que nos la ha hecho Que fuese otro golpe Extra Y dicho Verás como se va a tomar Por culo Que no puedes Tío Que aquí Snowman Te revienta Dos ataques Dos ataques Le quedan Dos ataques Que le quedan Nada más Machinjamón A tu casa Eso En venganza Por todos los numemons Lo bien que nos ha servido Numemons A nosotros Vamos Si tú lo mataste Tú lo mataste Uno Uno más Vale Crack Hasta luego 9999 9999 Que nos ha soltado Estamos consiguiendo dinero Eso también es innegable Lo conseguimos Sato Historia absoluta Entrenador Entrenador Pokémon Se enfada Mi esclavo más poderoso Los Digimons no son esclavos Mira te equivocabas Vaya vaya Si abandonas la isla Y pides perdón Te perdonarán No debería haber confiado En los Digimons Lo haré yo mismo Hostia Que se pega otra vez Que va a hacer Voy a volar la isla Y escaparé a otro mundo Pero será desgraciado Y se ríe ¿Hola? Menudo glitch Que acaba de pasar Estás acabado No hay nada Que pueda hacer Lo siento Está bien Alguien Misterioso personaje ¿Qué? No funciona Algo va mal ¿Qué es esto? Puedo oír voces Oh Dios mío Ahora mismo Oh Jijimon Jijimon viene a rescatarnos Te estoy enviando Nuestra energía Vamos a hacerle A la Genki Dama Venga Puedes oír nuestras voces Tokomon Agumon Supongo que les Le hemos conseguido No Ayuda Ayúdame Ay Se muere Por hijo de puta Y me vuelves a echar Varios Digimons a la vez En un videojuego Se ha ido ¿Qué ha ocurrido? No lo sé Si Simón Va a volar Haz algo Ya debería estar aquí ¿Qué está pasando? Hostia Un agujero Anda mira La herdamon Rápido Vamos Me hizo Catablog Este se ha ido La paz Ha vuelto a la isla Phil Y ¿Y qué? ¿Y qué ocurre? Hola Están aquí todos Ha llegado el momento Ha llegado el momento Me gustaría quedarme Pero mi madre Se preocupa Gracias Aku Desearía poder Repararte No nos olvides Nos volveremos a ver Lo sé Me lo he pasado Muy bien Gracias Deberíamos hacer Una fiesta De despedida ¿Quieres guardar? Sí Por favor Satón Nuestra Bueno Frigimon Nuestra aventura Fue grandiosa Y me han mandado Un mensaje Al whatsapp No me interesa Estoy viendo el final De este videojuego Tan maravilloso Pa pa para 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 créditos La música La voy a quitar Independientemente De que tenga O no copyright Porque me parece Malísima La leche Si vas a conseguir Tumbir Dramon Sin buscar información No te joroba Pero bueno En fin Pues con esto En principio Termina nuestro Maravilloso videojuego De Digimon World Ya ha pasado Por fin Desde la infancia ¿Estos están tomando Juntos un helado? ¿Perdona? ¿Pero y este Sipeo? En fin Pues eso La verdad es que Me parece un juego Maravilloso No sé cómo serán Los próximos Espero que sean Medianamente igual Que este En ese sentido Del Que yo pienso Que es llevar Lo que viene a ser Un ¿Cómo se llama? Un Tamagotchi Al máximo Que viene a ser esto Lo único que No por PS1 Porque realmente Esto no es por PS1 Ha tenido problemas Muy grandes Con el tema De los diálogos Tanto lo de España Que eso bueno Es responsabilidad De Bandai España ¿No? Porque esto es de Bandai Y creo recordar Pues es responsabilidad Suya y de nadie más Porque son los que Se tienen que asegurar De que su juego Salga o no salga Y que tienen que tener Unos testers En esto Y vamos Luego lo que vendría a ser Es como Tom y Jerry No salen las caras En serio Esto es música Voy a buscar Si la música De los créditos Van Dai Van Dai Tú tienes la culpa De que los españoles No pudiésemos acabar Este juego Tú la tienes Que eres el máximo Responsable En el momento En el que eso Tenías que haber dicho A lo mejor Deberíamos vender El juego bien No Estás onando Estás onando otra vez Vale Se acaba de quitar No estoy muy seguro Que ha pasado Es que estaba Jorando plan 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 No sé Una cosa rara Continuar aventura Entiendo Que podría seguir Entiendo Entiendo mal Hostia No creo que se haga Bueno No sé Vuelvo a empezar ¿Qué pasa aquí? Vale Estoy con Frigimon He vuelto Gracias por invitarme Espero que podamos Trabajar juntos Sato Bueno Frigimon Y se dan la manica Vale Veis O sea El nivel también Ha subido Pero ha tenido Que subir un huevo Felicidades Toma una medalla Tengo una tarjeta Machine Machine Dramon Machine Dramon Machine Dramon Vale Vale Pues entonces Somos ahora Principiantes Principiantes Pero si me pasa Este videojuego Chaval Como que principiante Nos han dado Gana al último jefe Y ve el final Y luego también Tarjetas Esta de aquí De Machine Dramon Bueno pues oye Nos hemos pasado el videojuego Tío Estoy muy contento Los días siguen Vale Siguen estando iguales En ese sentido Seguimos teniendo todo igual Perfectísimo Perfectísimo Pero perfectísimo No se si habrá cambiado algo Vamos a mirarlo A ver si en el juego esto Pero claro Porque hay cosas que a lo mejor Pues no se Tienen Estas aquí Esto es algo que no puedo preguntar A nadie más Este bien Este bien Será que está bien Que quieres decir con que Analgo lo ha vuelto He sentido su mal Pero no puedo decir Donde está Como Está bien Déjamelo Le encontraré y me ocuparé de él Como que ha vuelto Oh gracias Por cierto Metalgrimón llegó Y habló de modelar Creo que es alguien importante ¿Cómo que de modelar? Perdona Debimón llegó Hablando de un objeto Realmente fantástico Supongo que es fantástico Airdramón ya estaba curado Y habla de trabajar Es bueno que ya se encuentre bien O sea Tenemos tres Digimones Y D97 Oh Nos tiene que quedar Uno Nos tiene que quedar Alguien Nos queda alguien El último Digimón Nacerá En el último lugar Al que vayas Perdón Señor ¿Qué dice usted? Señora Digimón Por favor Deje las drogas ¿Lo entiendes? Dímelo Hijo de perra O es que no lo entiendes Tú tampoco El último lugar Al que voy Ha sido el monte Infinito ¿Te refieres a eso? ¿Me va a tocar Volver a ir a este sitio De mierda? Iré a este sitio De mierda Porque no sé No se me ocurre Otra cosa Este ya no está aquí Pero vamos Ahí Frigimon Nos ha recibido Contento Que bien Que bien Que espectacular Que espectacular De culo Yuramon Yuramon lleva Sin rumores O sea Como vieja del visillo Yuramon La verdad Es que ha fracasado Estrepitosamente Lo hizo muy bien Tuvo muy buena iniciativa No está Ni siquiera O sea Fíjate Se ha pirado Digo Le han crecido plantas Al cagarro Por estar ahí No tengo que volver A la ciudad De sectorial No Este me dice lo mismo Perfecto Y tengo cosas Para comer Creo que no En efecto No tengo nada Para comer A ver Frigimon Que esto Que cojones O sea Que me estás contando Que voy a coger Y te voy a dar Solomillo de mierda Perdona Espera Que creías Que te iba a dar Solomillo de mierda Acaso pensabas Que te iba a dar Solomillo Oh Me han hecho una estatua Vamos a solucionar esto Vamos a solucionar Fuertemente esto Y ahora mismo Vemos que pasa Amijo Meramon Contigo empezó Este restaurante Ese estrofado De 3500 Ponnos dos El poder ofensivo Aumentado en 5 La inteligencia Aumentado en 3 La felicidad Aumentado La disciplina ¿Cómo que la disciplina Ha disminuido Y el cansancio Ha disminuido Pero ¿Por qué la disciplina Ha disminuido? Claro Porque eres un tragón Te pones aquí a comer Como un desgraciado Y entonces pues Así pasa Que te crees Que esto va a pasar Todos los días Pero bueno Frigimon El héroe Tengo algo que decir Mentirosos Eres un homón Eres un mentiroso Eres un mentiroso Yo te digo eso No tengo interacción Con la estatua ¿Qué tal Betamon? Bañándote En mi fuente Es frío Y sienta bien Por supuesto Que siento bien Vale Esta gente No me dice nada nuevo Entonces tenemos que buscar A Devimon A MetalGreymon Y a Airramon Y comprar muchas tarjetas También hay que hacer eso Eh, Devimon Cosas fantásticas Eh, extranjero Perdóname Sabía que vendría Saku No te sorprendas ¿Puedes llegar a dominar Mi objeto? La respuesta depende De tu habilidad Como Tamer Tengo uno de cada clase A ver Chip A ver Uh, ¿qué es esto? Chip Malv D Chip Malv E Y Chip Malv A Aumenta el poder ofensivo ¿Puedes llegar a dominar Mi tal? Vale Entiendo que esto es El nivel Tamer Esto se lo puedo comprar Por 5.000 Podría comprárselo a todos Vale, vale, vale O sea que a este señor Le puedo comprar Estas cosas En principio No compañero Más adelante Todo esto Tiene su Su momento Y este no es el momento Hablo con Punimon Eh ¿Dónde el torneo? Al ser MetalGreymon Bueno Y a ver si Pero digo 8 Pero tío Pero qué mierda De periodista eres Acabo de salvar el mundo Y tú has sudado Pollas de mí ¿Cómo puedes hacerme esto? Por favor ¿Cómo puedes hacerme esto? Que acabo de salvar el mundo O sea que se está cagando Y ahí está MetalGreymon Le he visto No debería haber salido Porque a lo mejor Ahora solo está de noche Y entonces Yo tendré que llorar muy fuerte Pero Es lo que hay Ya he salido Ya no se puede volver Bueno, bueno, bueno Mancho Victoria espectacular En este videojuego, tío Pasarme este juego Por fin Seguro que me la ha hecho El pollo La fuente esa Lo mismo tengo que ir Al monte este otra vez El último Digimon Nacerá en el sitio Donde Bueno, a lo mejor Hubo zonas Donde no miré Si recordáis Vamos a mirar Ya que estamos aquí también En la clínica Voy a sentar Pues entonces con MetalGreymon Y falta Bueno, el pavo ese de El AirDramon Era el que nos ha salvado Con el Con el circulito este Pero al otro Al otro que hemos ganado Al otro Que ha montado Un bar No puede ser que hayas montado Un bar Un héroe que ha salvado Al mundo Veamos ¿Qué te parece Pacificador Sato? Invencible Sato Augusto Sato Tío legal Sato Cerebro Sato Amigo Te voy a quitar Esa botella Me parece Que se te está yendo De las manos Vale, pues son estos No sé si tendrán Algún patrón No sé si Porque el Augusto Ahora lo ha dicho antes Y no parece Sato el campeón Por ejemplo Ese no nos lo había dicho Yo creo que simplemente MetalGreymon Está borracho Y ya está Eh Han puesto aquí Las copas Ya que mi herida Se ha curado Quiero trabajar Gracias por cuidar de mí Puedo predecir El futuro De cualquier criatura Y eso es lo que haré Si estás interesado Ven a mi tienda Por favor No te cobraré Me parece maravilloso ¿Te interesa Descubrir tu destino? Está bien Déjame mirar Oh vaya Bien En primer lugar En general Tu suerte No es muy buena Gracias Puede que tu amigo Refleje su frustración En ti Tu color de la suerte Es el dorado Por último Sobre tu compatibilidad Con Sato Es perfecta A ver Es lo mismo Me va a decir Todo el rato lo mismo Es el gris Vaya Me parece que alguien Es un poco Farsante Y el otro pavo Ese no está Grimond Bueno Aquí ahora habrá Torneos de todo tipo Imagino que podremos pasar Para conseguir las medallas Pero por eso ya digo Eso ya No sé No sé si lo haré Aparte O como lo haré A lo mejor Ni siquiera lo pongo En el canal O lo mismo Si para decir Cuáles son las medallas Pero ya lo que es La historia Bueno no sé Porque este pavo Ha venido Lo ha dicho también Gijimón Que este señor Ha vuelto O sea que lo mismo No es No sé Miraré a ver Y nos falta un Digimón Me quedan todavía De minutos Para grabar O sea que puedo Puedo buscar A ver si están aquí fuera Yo que sé Con Etemon Ahí Etemon Que estás ahí Todo tristito Solo Que te han echado Por querer Abrir un prostíbulo Pues no sé Tendremos ya Diego Que coger Unas pocas Tarjeticas Bastárnoslo A saco Porque ya más sitios No hay Ya no hay más sitios A los que podamos ir Bueno Agumón Por un lado El guardián de objetos Que parece que todo sigue igual Tú me dices lo mismo Tú y yo tenemos Nuestros negocios De la mafia No parece que haya nada nuevo Bueno A lo mejor se ha ido A donde A donde el entrenamiento Un transporte Birdra Es volador Pero no No Pues donde Digimó Gemón La opción Que se me ocurra Joder ¿Qué he hecho yo Con la comida Tío Para no tener comida O es que ya Le he venido Antes No me acuerdo Este está buscando Me parece muy correcto Que haga su puñetero Trabajo Que para eso Le pago Y no poco Trabajo Trabajo